Virgilio Gil Lozano, indígena COGI y docente de la Universidad del Magdalena, recibió la beca Sierra Nevada para cursar estudios en el Doctorado en Ciencias de la Educación. Este incentivo fue otorgado por el Rector Pablo Vera Salazar y el Consejo Académico de la Alma Mater. Ha sido un apoyo muy importante para las comunidades indígenas. Esto es algo que se tiene que seguir cultivando para que las comunidades indígenas también puedan salir adelante y hacer sus estudios para el aporte de la universidad, para el aporte a nivel nacional e internacional porque actualmente se necesita mucho conocimiento en el área de saberes propios, tradicionales. Esta beca fue creada mediante el Acuerdo Superior Nº 1 de 2020 y reglamentada por el Acuerdo Académico Nº 24 de 2021, para que miembros de las comunidades COGI, Aroaco, WIWA, Cancuamo, Taganga y Chimila realicen estudios de maestría y doctorado en Unimagdalena. El profe Virgilio lleva un tiempo con nosotros trabajando precisamente el tema de la interculturalidad, enseñando la lengua, las costumbres, siendo un nexo de articulación entre los investigadores nuestros que quieren hacer trabajo en territorio desde los temas de plurilingüismo, salud intercultural y sobre todo generando esa apertura para tener ese diálogo de saberes y ese encuentro de saberes y de conocimientos que reconocemos en nuestras comunidades indígenas. Bajo criterios de equidad y mérito, esta beca Sierra Nevada, otorgada al docente Virgilio Gil, es la segunda que se entrega para contribuir al estudio, preservación y divulgación de los saberes propios de las etnias y culturas que constituyen la nación colombiana, así como fortalecer la interculturalidad y su reconocimiento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!